A sus órdenes. ¿Cómo vio el set, candidata? ¿Así le gustó, le pareció, o es similar al del anterior? La verdad está mucho mejor, en todos sentidos, mucho más amplio y mejor iluminado. Las cámaras están mucho mejor colocadas. Mi cámara queda dentro del set. La vez pasada estaba afuera, casi en la puerta. Era muy incómoda la manera que estábamos colocados. Ahorita sigue habiendo un poquito de problema con las alturas, pero ya lo están resolviendo. Sí hay que tener cuidado para no levantar. Muy pequeño y subes unos escalones, pero bueno, vamos a ser cuidadosos. Oiga, ¿y qué le dice a todos aquellos que dicen que esta es su última oportunidad para poder remontar en las encuestas? Vamos bien. Vamos cerca. Acuérdense que la última entrada tiene tres outs. A mí es que yo no creo en ese tema. Ellos han querido instalar esa retórica. Nosotros estamos convencidos de que hay un gran voto de castigo que no se manifieste en las encuestas. La gente no está contenta. Y eso estoy segura que se va a reflejar el día 2 de junio. La propia candidata fue un evento súper a modo en Chiapas y ahí mismo le dijeron que no hay medicinas con su gente, con su base. O sea, su base sabe que este gobierno no le cumplió. Una cosa es que los lleven. Muchos siguen con la idea de si no vamos nos quitan los programas sociales. Los servidores de la nación siguen haciendo un trabajo impresionante. Aquí en la Ciudad de México están mandando cartas diciendo que se quieren quitar los programas sociales. Si tenían los 500 puntos de diferencia, si los tuvieran, pues no estarían preocupados. ¿Saben que no los tienen? Hoy mismo encontraron un reportero muerto en la México, Cuernavaca. Todos los que me están viendo aquí, ustedes como reporteros, saben lo difícil que es ejercer este oficio en este momento. Justo porque desde el Palacio Nacional se polariza, se divide, se confronta y pues les toca reflejar la realidad de un país ensangrentado. La gente no quiere eso. La gente en el fondo lo que quiere es vivir en paz, en rigidez y Morena no garantiza ese proyecto. Morena lo que garantiza es que continúen los abrazos a los delincuentes. Entonces, hemos escuchado las propuestas de la señora Sheinbaum, es continuar con lo mismo, continuar con las megafarmacias, que son un fracaso. Continuar con la misma política económica. O sea, ella vive en Disneylandia, no vive en México. Les digo, ahora en Chiapas descubrió que hay retenes. Y culpó a latinos de haber hecho un montaje cuando ustedes como reporteros saben que eso pasa en Chiapas todos los días. Entonces, se van a topar con la granidad del país, como se están topando todos los días con lo que está pasando. ¿Cuál es su estrategia para este debate? ¿Cuál es su estrategia para este debate? Mi estrategia es que me voy a divertir. Oiga, candidata, en cuanto al tema del espionaje, son dos personas que trabajan para el espionaje. En cuanto al tema del espionaje, es un hecho que el Centro Nacional de Inteligencia me está espiando. Los coches estaban a nombre de una arrendadora. Y esta arrendadora derrenda estos autos al Centro Nacional de Inteligencia. Y eso es claro que no cambió nada. Señor presidente, es usted una autoritaria, no es demócrata, no sabe perder a la buena, va a perder por su mal gobierno. Él se quejaba que lo espiaban, que lo perseguían. Bueno, pues hoy él como gobierno está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, digo, sí son más burros que los anteriores, porque estos los cachan. A los anteriores, por lo menos, sabían hacer su chamba, pero estos les pusieron el aranja. De este lado, reforma. Candidata, preguntarle que finalmente no le van a hacer caso a esta petición de que no hubiera consejeros en el CED. Incluso, no sé si usted ya lo vio hace un momento, las sillas se pusieron exactamente dando de frente o a un costado del CED. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Y qué aprendió del primer debate y cuál es su propósito en este segundo? Gracias. En el primer debate, lo desafortunado es que más que hablarse del debate, se habló del desastre de la organización del debate. Fue la nota, que fallaron los relojes, que no se cumplió con lo que se había acordado respecto a la bolsa de tiempo. La más afectada en el primer debate fue una servidora, porque a mí me hicieron diez preguntas y hubo cuatro interrupciones. Entonces, obviamente, yo tenía la intención de revirar en varias cosas. ¿Qué es lo que aprendí? Pues que ahora es más importante que yo coloque los temas que quiero colocar que hacerle mucho caso a la moderadora. Espero que se conduzca y que no trate de interrumpir y que trate de que deje que el debate fluya. Yo espero que así suceda. Pero bueno, eso sería para mí lo importante. Y el hecho que estén ahí los consejeros, pues en su casa, ellos toman decisiones en su casa y yo ahí no les puedo decir nada. Pero no, simplemente que la vez pasada había un acuerdo que no se cumplió. Televisa. Candidata, ¿se siente satisfecha con los ajustes que han hecho en este formato? Si bien no lo cambiaron y ustedes tienen ciertas cosas, sí se hicieron ajustes. ¿Usted está satisfecha por un lado y por otro lado? ¿Diría usted de qué le benefició, le perjudicó o la dejó igual el primer debate en términos de intención de voto? Muchas gracias. Nosotros estamos subiendo la intención de votos. Traemos una ascendencia desde hace, desde que empezó la campaña, poco a poco. Nos ha beneficiado mucho las campañas locales. El que los alcaldes estén en campaña. En Veracruz hemos crecido mucho. En la Ciudad de México hemos crecido. Hemos crecido en el Estado de México. Ya están todos los candidatos a presidentes municipales. Eso sí nos está ayudando, por supuesto. Y nosotros creemos que este es el mes definitivo. Porque ya están prácticamente todos los candidatos alcaldes. Belalbar Noticias. Entonces, yo me diste un poco... No se cumplieron ni las expectativas para la señora ni para mí. Ella, pues obviamente, le jugaba a que no hubiera esta confrontación de ideas. Y creo que en este debate va a haber esa posibilidad. ¿Qué quedó del debate anterior? Que la señora Sheinbaum sí tiene dinero en paraísos fiscales. La señora Sheinbaum, mamá, ¿no? O los tíos, o las abuelitas, o las... No sé. Eso no lo ha podido aclarar la señora Sheinbaum. Otra cosa que quedó del primer debate es que quiso ocultar sus propiedades. Quiso decir que tenía cuatro... Que no tenía ningún departamento, ninguna casa. Que ella, pobrecita, vivía en una casa rentada. Y producto del post-debate, nos enteramos que había cuatro propiedades. Y bueno, una de ellas... Ahí está, en dudosa manera, pero ahí está. ¿Qué quedó del pasado debate? Quedó la claridad de que es una mujer que miente. Dijo que se habían hecho investigaciones en todos los casos de feminicidio. Hay más de 200 casos que ni siquiera ha habido una sentencia contra el feminicida. Y lo más grave, decir que se habían disminuido los delitos de feminicidio, cuando hoy sabemos que el feminicida distacaico es posible que sea responsable de la muerte de 20 mujeres. Y que su super policía fue incapaz de investigar. Yo cuando escucho el testimonio de la mamá, y dice, mi hija desapareció con este personaje en 2012. Y yo le dije a la policía que a la última persona que había visto era al feminicida. Y fue hasta que los vecinos detuvieron al feminicida, como hoy nos enteramos, que puede haber 20 mujeres asesinadas. Y la Sheinbaum viene a decir al debate que investigó todos los casos y que no quedó un solo feminicidio impune. Hay que tener la cara dura para decir esto. Eso es lo que queda claro. Ella es capaz de mentir con tal de ocultar lo que pasa en la Ciudad de México. Y en ese sentido creo que ahí están las evidencias. El colegio reexamen es claro que lo pudo haber clausurado con el documento que subimos desde la propia delegación. Ahora sale un documento de la línea 12 del metro, idéntico, donde antes, como un año antes, anticipaban que había problemas con la estructura. Es un documento de 2019 que está en las redes sociales y todo esto se va desgranando y se va conociendo la verdad de lo que pasó en el reexamen, de lo que pasó en la línea 12 del metro. Ahora hay un reportaje sobre el COVID, justamente ayer lo sacó Latinus, donde la Ciudad de México tiene un exceso de mortalidad de niños. Es algo también grave y delicado. En fin, creo que cuando uno va analizando el post-debate, pues vamos descubriendo ciertas cosas. Penúltima pregunta, Latinus. Sobre el espacio para los consejeros dentro del estudio, se lo mostraron, y si es que van a estar, ¿está de acuerdo en que estén de nuevo dentro? En este caso, la consejera presidenta. Parece una pecera. Yo desconozco si van a estar ahí. Eso es lo que aparentemente van a estar dentro de un espacio que tiene vidrios polarizados. No sé si a la mera hora se vayan a salir. Yo desconozco. ¿Pero está de acuerdo en ese espacio? Es que no te preguntan. Ellos toman decisiones. Porque es su casa. Última pregunta, Canal 11. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace unos momentos, Álvarez Máñez acaba de decir que no piensa, no ve un nuevo formato, sino que cuando la gente no tiene resultados, pues pone muchas formas de justificarlo. A usted se le ha señalado que justifica mucho los errores que tuvo en el primer debate por diferentes causas y no asume la responsabilidad de no dar un buen debate. Esa sería la primera pregunta. ¿Usted considera que en aquella ocasión le falló un poco dar un buen debate? Y la segunda, en este segundo debate, usted ha dicho también que sus asesores le aconsejan no vestirse como tradicionalmente la conocemos, no utilizar zapatos que no van con una candidata presidencial. ¿Esta vez usted ha tomado las riendas incluso, podríamos hablar de su vestimenta, para llegar a este segundo debate? Primero, a Máñez solo le hicieron cinco preguntas, a mí me hicieron diez. A Máñez no lo interrumpieron una sola vez, a mí me interrumpieron cuatro veces. Entonces, se ve que Máñez venía a jugar un papel específico, ¿no? Entonces, él pudo desplayarse, pudo decir las cosas. En mi caso, lo quise hacer en dos, tres ocasiones. Acepto que pude haber dado un mejor debate, pero lo que es cierto es que cambiaron el formato. Eso es sin lugar a dudas. No son pretextos. Yo estoy segura y conozco el papel que juega Máñez en esta campaña. Es todo, muchas gracias. A ver, lo de la vestimenta, hay una persona de imagen que sugirió una cosa. Yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Gracias. Gracias. Gracias.